¡Tropicalísimo! El ritmo sigue siendo nuestro Ya no quiero ser, solo una amistad Quiero yo también, amarte de verdad Tanto te esperé, solo recibí Precios nada más, si yo tanto te amé Quise darte todo lo mejor de mí Fue tu culpa y ahora tengo que partir Quise darte todo lo mejor de mí Fue tu culpa y ahora tengo que partir Sin pecado quise amarte, sin pecado Con locura quise amarte y no fue así Fuiste todo en mi vida, yo fui nada Ahora vienes tú llorando, te tocó sufrir Sin pecado quise amarte, sin pecado Con locura quise amarte y no fue así Fuiste todo en mi vida, yo fui nada Ahora vienes tú llorando, te tocó sufrir Te tocó sufrir Creo que es tarde Quise darte todo lo mejor de mí Fue tu culpa y ahora tengo que partir Y todo lo he intentado, pero nunca lo he desistido Y solo fui un juguete para ti Sin pecado quise amarte, sin pecado Con locura quise amarte y no fue así Fuiste todo en mi vida, yo fui nada Ahora vienes tú llorando, te tocó sufrir Sin pecado quise amarte, sin pecado Con locura quise amarte, no fue así Fuiste todo en mi vida, yo fui nada Ahora vienes tú llorando, te tocó sufrir Te tocó sufrir Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro ¿Qué tal? ¡Para ti mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡Cumbia! ¡Cumbia Camba, sin pecado! No, pero están muy bien, ¿no es cierto? Serios candidatos para tener la mejor composición del año Así es, una linda canción Y obviamente hay que aplaudir que es composición del grupo Así que yo creo que van a estar dentro de los nominados Y tal vez, quizás, uno de los ganadores Por ahí, ¿no es cierto? Ya se van a votar, pero los chicos Estemos, amigos, pendientes Ya la próxima semana se cierra 3 de febrero Cerramos la encuesta, por si acaso Enseguida otra novedad, por si acaso, para todos ustedes Un tema nuevecito de los Guapachá ¿Guapachá? ¿Qué tema? Ya escuché algo por ahí Dirigido a un locutor ¿Será composición del grupo? Es composición del grupo Pero el 5 minutos también, composición de ellos También Está gustando, ¿no es cierto? Exactamente Bien, por ellos, agradecerles todos los días Señor locutor, es el segundo tema que vamos a estrenar Señor locutor Ponga esa canción Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenido a tu estación favorita ¿No es cierto? FM 90 Oye, madre nuestra, que estás en los cielos La radio está en esa onda, ¿no es cierto? Grabe la cosa Vamos a la pausa, rapidísimo, amigos, amigas El corte correspondiente, el logo Guapachá Ya va a gozar, luego de la pausa Acá en nuestra Tropicalísima Porque el ritmo, claro que sí El ritmo sigue siendo Sin pecado, quizás La mejor forma de diversión Es tu programa Tropicalísimo ¡Yo! ¡Yo! Gracias.